La investigación tuvo como insumo principal los testimonios de varias mujeres, todas ellas con historias impactantes y conmovedoras. Entre tantas, hubo algunas historias que marcaron a la autora. Me impactaron todas, porque en todas hubo sufrimiento y humillaciones muchas veces, en el dolor, en la angustia, que es peor. Pero las que más me impactaron, obviamente, yo creo que son las de Mónica, que casi se murió de una endometriosis, que llevó años con síntomas intestinales. Porque se supo años después que la endometriosis le estaba penetrando en el intestino, cuando ya el problema la llevó de urgencia al hospital, estaba de muerte, estaba sin signo vital. Y la otra es Pascal, en Francia, porque al nivel de la desatención en la salud de la mujer, estamos todas las mujeres del mundo cargando este bulto. A propósito del caso de Mónica, Silvian rescata un pequeño pero significativo avance en pro de la salud femenina en Colombia. Se trata de la Ley 2338 de octubre del 2023, por medio de la cual se establecen los lineamientos para la política pública en prevención, diagnóstico temprano y tratamiento integral de la endometriosis. Tienen un año para aplicar esta ley, que toma en carga el problema de endometriosis en la mujer desde la presunción de endometriosis, antes de que sea diagnosticada. Corre con todo, toma todo en carga. Les quedan seis meses. Después de eso, si no cumplen, las mujeres con endometriosis que no habrá sido diagnosticada, estarán en el derecho de no dar al estado. Recuerde lo que le comentaba de Mónica. Una endometriosis que no esté diagnosticada, ataca órganos que pueden llevar a la muerte. Una de cada diez mujeres padece de endometriosis en el mundo. Mónica.